Una de las grandes limitaciones que tiene ChatGPT hoy en día es que supuestamente no está conectado a Internet y su conocimiento ha sido actualizado hasta el año 2021. Lo que significa que si le preguntamos algo relacionado con la actualidad o que haya pasado después del año 2021, no nos sabrá responder. Pero no te preocupes, porque en este vídeo te voy a enseñar dos maneras de conectar ChatGPT a Internet. Bueno, en realidad no son dos, más bien una y media. Porque una manera de conectar ChatGPT a Internet es integrándolo en los mismos resultados de Google, como ya vimos en el anterior vídeo, que por cierto te voy a dejar por aquí. Pero esto ya es agua pasada. Lo que nos interesa ahora es conectar a Internet el chat. Es decir, que desde el propio chat podamos obtener resultados de Internet. Y antes de nada agradecería que le dieras un like al vídeo si te gusta y que te suscribas al canal si no lo está. Pues bien, para conectar ChatGPT a Internet no hace falta hacer ningún truco de mágica. Tan solo deberemos instalar una extensión en nuestro navegador. Así de fácil. La extensión que vamos a utilizar se llama WebChatGPT, que por cierto te dejo también el link en la descripción. Lo único que deberemos hacer es ir al gestor de extensiones de nuestro navegador e instalarla. Una vez instalada iremos a nuestra cuenta de ChatGPT y... Tachán, voilà, aparecerá la misma barra de chat, pero con superpoderes. Y si te fijas, aquí abajo aparecen varias opciones para configurar la búsqueda en Internet. Si nosotros ahora le preguntamos sobre cualquier tema de actualidad, sí que podrá respondernos. Por ejemplo, si le preguntamos cuál es el precio del Bitcoin, nos arrojará primero los resultados que nos proporciona la extensión y luego nos arrojará el resultado del propio chat. O también le podemos preguntar cómo se llama la última canción de Shakira, por si queda alguien en el planeta que no lo sabe. En definitiva, esta es una manera de conectar ChatGPT a Internet y conseguir que te muestre respuestas en los resultados de búsqueda. Pero ojo, esto no es infalible ni mucho menos. Al fin y al cabo, estamos hablando de utilizar una extensión de navegador que no es oficial, no es de OpenAI. Y además, sumando que ChatGPT se va actualizando constantemente. En fin, esto es todo por hoy. Recuerda que si tienes alguna pregunta o alguna sugerencia, puedes dejármela en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.